En un operativo realizado por agentes de la Sijín en compañía del Ejército Nacional fue capturado Michel, cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento del Cesar y Sur de la Guajira. Personal de la seccional de investigación criminal Sijín en compañía del Ejército Nacional lograron la captura de seis personas, entre los que se encuentra alias Michel, un desmovilizado del bloque Centauros de las AUC y actualmente estaría desempeñando un rol relacionado con finanzas de las Autodefensas Gaitanista de Colombia en el norte del Cesar y Sur de la Guajira. Mediante diligencias de registro y allanamiento adelantada en zona rural del municipio de San Juan del Cesar, se logró la captura de Juan Carlos Pérez Arteaga de 46 años, Isidro Antonio Bolaños Mieles de 51 años, Richard Andrés Ortiz Jiménez de 20 años, Oscar Garcés Díaz de 35 años, José Guillermo Bolaños Sánchez de 19 años, Isidro Antonio Bolaños Sánchez de 22 años. A estas personas se les incautó varias armas de fuego y una pistola traumática. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego. El departamento de policía Cesar se permite informar de una actividad operativa liderada por la seccional de investigación criminal y nuestro ejército. En diligencia de allanamiento se da captura de seis personas por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. Se les incauta un total de cuatro armas de fuego tipo pistola. Estas personas venían delinquiendo, cometiendo principalmente hurto a fincas en la zona comprendida entre San Juan del Cesar y Valladolid. De esta manera se dejan a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el marco del propio proceso. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.